¡Jueva! ¡Jueva que! ¡Vamos a ver el Javres! ¡Hoy es desanoche! ¡Un mundo querrá su perjita! ¡Todo el mundo querrá su perjita! ¡Eh, eh, 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 eh! Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo, me llene de mucha emoción Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo, me llene de mucha emoción ¡Eh, eh, 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 eh! Arrua el paraíso, rompa el paraíso, dice Ahora que me lleve, me lleve, me lleve al paraíso Ahora que me lleve, me lleve, me lleve al infinito Ahora que me lleve, me lleve, me lleve al paraíso Ahora que me lleve, me lleve, me lleve al infinito ¡Eha! Pégase el sabor, pégase el sabor Piano y bajo, piano y bajo Y dice, hoy en esta noche, con la presencia, la música sonidera, al grado me basa Eh, 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 eh Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor, yo quiero tener tu cuerpo Me llenes de mucha emoción Yo quiero tener tus besos, yo quiero tener tu calor, yo quiero tener tu cuerpo Me llenes de mucha emoción Eh, 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 eh Para que me lleves, me lleves, me lleves al paraíso Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Para que me lleves, me lleves, me lleves al paraíso Para que me lleves, me lleves, me lleves al infinito Tambores, vaya tambores Esos tambores Dice Ritmo de tambores Otro cachito, jóvenes Otro cachito El Rupert Caraíso Yo quiero tener tus besos Yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo Me llene de mucha emoción Yo quiero tener tus besos Yo quiero tener tu calor Yo quiero tener tu cuerpo Me llene de mucha emoción ¿Y cómo se llama, te respondes? ¿Cómo se llama, dice? Para que me lleve, me lleve, me lleve Al paraíso Para que me lleve, me lleve, me lleve Al infinito Para que me lleve, me lleve, me lleve Al paraíso Para que me lleve, me lleve, me lleve Al infinito Al paraíso Al infinito Al paraíso Eso ¡Gracias!